Y durante el mes de octubre el territorio colombiano seguirá bajo el modelo de aislamiento selectivo. Aquí los detalles de las declaraciones de las últimas horas. Colombianos, muy buenas tardes. El presidente de la República, a través de su habitual conferencia de prevención y acción, anunció que se extiende el aislamiento selectivo. También quiero destacar y contarle a los colombianos que como estamos próximos a terminar el mes de septiembre, quiero también dejar claro que el decreto que nosotros expedimos para el primer mes desde que le decretamos el aislamiento selectivo con el distanciamiento individual responsable se va a extender durante todo el mes de octubre. Es decir, se mantienen las mismas reglas que hasta ahora hemos llevado en este mes de septiembre para el mes de octubre, pero también con un énfasis muy importante en que prevengamos las aglomeraciones. Durante todo el mes de septiembre el territorio colombiano ha estado bajo esta modalidad de aislamiento. Al inicio del mes el departamento de Santander tenía 19,088 casos de COVID-19 y norte de Santander 12,047. Según el último reporte, en el departamento de Santander se confirmaron 136 nuevos casos, la cifra más baja en las últimas semanas, llegando a 30,549 casos confirmados. Por su parte, en norte de Santander el reporte de casos en las últimas horas fue de 80, llevando a un total de 1,586 casos. A nivel nacional en el país, el COVID-19 ha marcado la vida de 818,203 personas, de las cuales 722,536 ya se recuperaron, 68,308 permanecen activas y 25,641 personas fallecieron.